Acabamos de salir de ver la película Talk To Me, o sea, háblame en castellano, acá en Hoyts de Dot. No es una película de terror, pero es de suspenso y tiene buen drama. Los directores Philly Powe le hicieron muy bien la película, los ángulos de cámara son excelentes, por eso la fotografía también se luce bastante, pero lo que más me destaco de la película es el soundtrack. Todo tema, los efectos de sonido, la mezcla de sonido, cada golpe que se da, cada personaje que va a ser poseído será espectacular. La película que se llevó en la película fue Sophie Wilde, que a pesar de ser pseudo-pobata, porque tiene unas cuantas pelis antes, pero no se destacó en ninguna como en esta peli. En esta peli directamente se llevó toda la película ya sola, la acabamos de ver en subtitulada y ahora después, porque se ve en la película toda su interpretación cruda, es espectacular, toda la interpretación de principio a fin. Son personajes que tienen ciertas gamas que pueden gustarte o no gustarte, en un principio quizás no te cae bien, porque piensas que Azul es un poco egoísta de su parte, por la cual quiere contestarse como más allá, pero al fin y al cabo te terminas encariñando, porque terminas cerrando el tema de su arco, su ilusión también, queda abierto, hay muchas cosas que quedan abiertas y a la vez también dejan un cierre a su personaje. Se la remueva totalmente, vayan a ver en el cine, es una peli que sorprende, porque uno, por la mala publicidad cree que la película de terror más fuerte del año, pero no es un terror que te asusta, sino es un terror tipo suspenso que te atrapa, es entretenida. Mirá a ver con mi pareja, me encantó, le pongo mucho, le hubiese puesto un poco más, porque quería ver más, pero me gustó mucho este nuevo universo, bastante original, todos los personajes también, la parte estuvieron bastante bien, subieron a acompañar muy bien a la actriz, la actriz ya con bastante trayectoria, como Otto, ya que estuvo en el Ciudad de los Anillos, tres, también hizo un buen papel como la madre y sostén, apoyando a los jóvenes, que eran los dos hermanitos, también le hicieron bastante bien, buen trabajo, este año de terror y suspenso, creo que es de las mejorcitas, les recomiendo, vayan a ver en el cine, denle like por favor al video, síganme en todas mis redes, y desde ya muchas gracias por todas las news y todos los likes que me dan.